Muy buenas a todos, aquí Pirata y vamos directamente al punto con Bitcoin. Hoy estamos a día jueves 16 de marzo y como podemos ver estamos en el gráfico de Bitcoin por ya de 4 horas. Precio actual 25.000 dólares aproximadamente. Vamos a hacer un análisis del día de hoy porque se viene andente para variar. Chicos, chicas, niños, niñas, damas y caballeros, os voy a decir esto de forma clara para que lo tengáis claro para la redundancia de aquí en adelante. Cuando yo digo que una zona es una zona de entrada en short, la que tenéis en el círculo blanco, no significa que vayamos a caer ya. Tampoco lo vayamos a hacer de forma contundente, ni que vayamos a caer de forma inmediata, ni que vayamos a caer cuando yo chasquee los dedos. Vamos a acabar cayendo, creo que es la idea general que quiero transmitir, pero puede pasar como aquí atrás que tardamos bastante en caer, puede pasar como aquí atrás que tardamos bastante en caer, y puede ser como aquí atrás que tardamos bastante en caer. Es decir, que las caídas vienen después de un periodo de rango. Ahora bien, yo no sé si vamos a caer a partir de aquí o si vamos a subir un poquito más, a buscar cerca del máximo anterior y empezar a caer a partir de ese punto. Yo eso es imposible que lo sepan, nadie te lo puede decir por mucho que tengamos el monitor, o indicadores de tiempo, o fundamentales, o FOMC, reuniones de la FED, no podemos utilizar esa información de forma certera para estar seguros, tener certeza o garantía de que algo vaya a ocurrir. Pero lo que sí sabemos es que podemos tener una idea general de cuál va a ser la dirección del siguiente empuje, o retrocesos. Si es retroceso sería solamente ir hasta aquí para seguir subiendo, y si es un empuje sería para caer definitivamente entre los 18.000. Esto también es debatible. Pero definitivamente, a partir de donde estamos ahora, considero que lo más probable es que tengamos o bien un retroceso, o bien un empuje para continuar cayendo. Es decir, que es para abajo. Lo que pasa es que es imposible que yo, ni nadie, ni ningún otro youtuber en el ecosistema, te pueda decir con certeza, ni tampoco garantizándote, que vayamos a subir o vayamos a caer, ni tampoco a partir de qué punto. ¿Vale? Yo lo que intento transmitirte en este momento, para que lo tengas claro en el futuro, es que a partir de donde estamos ahora, que es un área bastante amplia, porque yo no te voy a decir en qué precio entrar, ese es tu trabajo, es tu labor, yo estoy aquí para darte mi perspectiva y mi análisis del mercado. Pero a partir de ahí, tú haces lo que tú quieras. La zona en la que estamos ahora, es una zona para abrir posiciones en short, y tú puedes abrirlas más arriba, más abajo, esperarte un poquito más, o esperarte un poquito menos. Eso depende total y completamente de ti, pero yo, personalmente, ya estoy metido en short, y voy a estar buscando una caída a partir de donde estamos ahora, en los siguientes días, es decir, jueves, mañana, viernes, potencialmente sábado o domingo, a pesar de que no haya mucho volumen, al menos de instituciones financieras, ¿vale? Porque cierran los fines de semana. Dicho esto, os digo, a partir de donde estamos ahora, por mucho que tengamos velas de absorción por la parte baja, a mí eso me da absolutamente lo mismo, especialmente si son velas de absorción sin volumen, la que tuvimos aquí arriba, la caída fuerte que vimos en el diario, sí que vino acompañada de una gran cantidad de volumen. Ahí sí, aquí por la parte baja me da igual que haya 17 velas con absorción por la parte baja, no hay volumen, ¿vale? Así que, dicho esto, camaradas, voy a repetir, os voy a reiterar, que por lo menos, mientras tengamos desarrollo bajista en el gráfico de 4 horas, a corto plazo, es decir, hoy, mañana y el fin de semana, los próximos 3-4 días, vamos a tener seguramente un desarrollo, o bien, de caer como mínimo a la zona de los 21.500, quizás un poquito más arriba puede ser que haya soporte, cerca de los 22.000, 23.000, por esta zona puede haber cierta zona de soporte, quizás que no estamos teniendo lo mismo en cuenta, pero definitivamente el soporte más fuerte, o más potencial de que aguante en todo este tramo de aquí, es la zona de los 21.500. Así que, camaradas, a nivel contextual, en este momento, tenemos un intento de ruptura, que al final acabó siendo un fake out, que es que intentas romper, un break out, pero que retrocede inmediatamente, y te deja un mechazo por la parte alta, en este caso se representa por dos velas, pero en el diario se ve solamente una vela retrocediendo, es un fake out, y ahora mismo estamos volviendo a testear la anterior zona de máximos, que se encuentra en los 25.200 dólares aproximadamente, aquí atrás, no tan solo aquí, sino que también estamos en la vista muy atrás, en esta zona de aquí. Ahora sí que estamos ahora mismo testeando una zona de anteriores máximos, como lo hemos hecho aquí antes de caer, y estamos ahora mismo en ese mismo punto, por tanto, cualquier entrada cerca de la zona de anteriores máximos, es decir, cerca de los 25.000, es una entrada excelente en short, y precisamente, ahí es donde estamos ahora, la zona de los 25.000. Si tienes un long abierto desde aquí, y lo quieres holdear, perfecto, te deseo muchísima suerte, pero yo ahora mismo no estoy en ningún long, y longs, ahora donde está, no quiero abrir, quiero abrir shorts o no operar, entonces si tengo que balancear entre, o bien no opero, o bien opero en short, creo que tenemos suficientes indicios, como para que un short sea favorable, ¿vale? Así que, a partir de donde estamos, el gráfico de cuatro horas, sería short, todavía. Dicho esto, vamos al gráfico diario, a ver qué es lo que podemos encontrar, en la temporalidad mayor. Ahora bien, en cuanto al gráfico diario, vamos a ir paso a paso, viendo cada una de las partes, o los parámetros, que podemos tener en cuenta, a la hora de analizar el mercado, para ir llegando a la conclusión, de si deberíamos operar o no, y en caso de que sí, en qué directo. Comencemos primero, con el análisis técnico, a nivel chartista. A nivel chartista, desde mi punto de vista, podría haber varios patrones, ya sé que esto es muy interpretativo, y cada uno lo ve como quiere, pero definitivamente, tenemos una zona de máximos, que estamos respetando ahora mismo, arriba, y una zona de mínimos, que también tenemos marcada, por la zona de los 15.500, más o menos. Entonces tenemos una especie, de rango potencial, quizás la zona de mínimos, está un poquito más arriba, allá por los 18.900, 19.000, y esto de aquí, ha sido una desviación, también es debatible, pero definitivamente, el precio está lateral, no está ni alcista, ni bajista. Ha dejado de caer, después de una tendencia bajista, que teníamos aquí atrás. Ha dejado de caer, en este punto, ya está moviendo de forma lateral, y podemos ver también, que el movimiento lateral, tiene pequeñas caídas, y pequeñas subidas. Aquí tuvimos una pequeña caída, aquí estamos teniendo, una pequeña subida. Entonces lo que creo, que es más probable, es que estemos lateralizando, entre estas dos zonas, máximos y mínimos, hasta que, o bien rompamos este rango, o esta tendencia lateral, al alza, o la rompamos a la baja. Ahora bien, es probable, o es posible, que rompamos esta tendencia, al alza, ahora donde estamos. ¿Es posible que pasemos, a ser de laterales, a alcistas, en este momento? Considero que es poco probable, porque estamos en mitad, de una potencial recesión, la verdad es que el mercado, está bastante feo, con todo el tema, de los bancos quebrando, y si bien es cierto, que podría ser que, el hecho de que los bancos quiebren, haga que la gente, quiera comprar Bitcoin, y eso haga que Bitcoin, suba de forma natural, también es cierto que, normalmente cuando la gente, tiene hambre, no tiene para pagar la electricidad, no se van a poner, a gastarse su dinero en Bitcoin, se van a poner a gastárselo, en huevos, en vegetales, en comida, en zapatos para sus hijos, etcétera. Por tanto, creo que en un momento de recesión, no es especialmente favorable, invertir en prácticamente nada, por lo menos para la gente normal, para la gente regular, para los que no son inversores, muy grandes o ballenas. Entonces, si podemos llegar a la conclusión, de que la economía, está con un tinte negativo, estamos bajistas, en la economía, la inflación por las nubes, el desempleo empezando a subir, tenemos la inflación, en las nubes, más todavía en Europa, tenemos a los bancos quebrando, tenemos un montón de rescates, por parte de los gobiernos, tanto el suizo, como el gobierno estadounidense, algunos gobiernos europeos, van a tener que empezar, a rescatar bancos también, se podría poner muy feo, creo que esto es más probable, no es certeza ni garantía, de nuevo, pero es más probable, desde mi punto de vista, desde mi opinión, que afecte negativamente, al mercado de inversión, pueden ser bonos, pueden ser stocks, pueden ser commodities, como el oro o la plata, y también incluye, el mercado de las criptomonedas, que es un mercado, donde la gente, viene a invertir, Bitcoin todavía no es una currency, lo podrá ser en el futuro, una moneda, donde intercambias, y almacenas valor, si, a día de hoy lo es, no, es un activo digital, especulativo, como lo podría ser, Cardano, o como lo podría ser, cualquier otro, vale, así que si Bitcoin, es un activo de inversión, que la gente, lo compra para invertir, considero que, en los tiempos, en los que estamos ahora, la gente de a pie, ya no sé tanto, si las instituciones, sí o no, porque no las conozco, no he hablado con ellas, pero la gente de a pie, considero desde mi opinión, que no van a estar invirtiendo, en este momento, en Bitcoin, y eso va a hacer, que o bien, Bitcoin esté en modo lento, modo zombie, es decir, lateralizando, un tiempo más, cara al año que viene, potencialmente 2025, o bien, cayendo, entonces creo que, lo más probable para Bitcoin, es caída, o lateral, así que a partir de donde estamos ahora, por mucho que me quieras decir, que es que el monitor está para arriba, y me quieras decir, que PIM y que PAM, y que el semanal, y que la divergencia, considero que el clima económico global, que afecta también a Bitcoin, como hemos visto, mucha correlación entre el SP, y los índices estadounidenses, y Bitcoin, en los últimos meses, y de hecho, en el último ciclo que hemos tenido de Bitcoin, considero que si el SP cae, y todo cae, seguramente Bitcoin también, a pesar de que hemos visto un poquito, una separación, en la correlación que hay entre el SP y Bitcoin, en la última subida que hemos tenido, Bitcoin subió, el SP cayó, pero esto puede estar influenciado, por muchas cosas, como por ejemplo, la compra de FZ, que ha hecho de un billón de dólares, bueno, realmente no ha sido un billón, ha sido parte de eso, entre Ethereum, BNB y Bitcoin, también puede ser porque mucha gente, ha empezado a tener miedo de los bancos, y ha comprado algo de Bitcoin, pueden ser varios motivos, por los que Bitcoin ha pumpeado, pero definitivamente, una subida de un 35%, como la tuvimos, en prácticamente 3 días, como podéis ver, 3 días al alza, y en más o menos un 30% de subida, es algo que no es muy natural, en un mercado bajista, en un mercado de recesión, estando en mitad de un bear market, incluido para Bitcoin, recordad que Bitcoin, tiene un año alcista, 2021, un año bajista, 2022, y dos años laterales, 2023, 2024, y fue exactamente igual, en el último ciclo de Bitcoin, 2017, alcista, 2018, bajista, 2019, lateral, 2020, lateral, 2021, para arriba, entonces, ahora mismo, todavía faltan varios años, hasta el siguiente bull market de Bitcoin, que caerá más o menos allá por 2025, por tanto, para mí, desde mi punto de vista, más allá, independientemente del análisis técnico, creo que lo más probable, es que tengamos una etapa, de un poquito más de lateralización, vale, así que sabiendo esto, ahora apoyando este pronóstico, por parte de los indicadores técnicos, para reforzar esta opinión, considero que, el monitor del gráfico diario, se está empezando a quedar sin tiempo, es la primera cosa, que estaría mencionando, obviamente, podríamos seguir subiendo, hasta el infinito, a partir de aquí, pero bueno, ya hemos cruzado el punto cero, cosa que empieza a decir, vale, ya es posible que se gire, no se puede girar, si estamos formando un valle rojo, pero definitivamente, si estamos ya cruzando el punto cero, y empezando a desarrollarnos al alza, podría ser un valle pequeñito, como este, o podría ser uno más grande, como este, todavía es debatible, pero la posibilidad de que se gire, a partir de este punto, es mucho más probable, porque de hecho, llevamos subiendo, desde el pasado 11 de marzo, que se giró al alza, llevamos más o menos, una semana, faltarían como por lo menos, 5 días más, yo creo que lo que queda de semana, como para lateralizar, y a partir de la semana que viene, podría venir, la caída contundente, que de hecho, encaja con la reunión, de la FOMC, que sería el día 21 de marzo, si los datos que tienen ahora mismo, con toda la impresión, de tener lo que han tenido que hacer, porque para rescatar a Silicon Valley Bank, para rescatar a Signature Bank, para rescatar a todos estos bancos, que están quebrando, y apoyar a todo el sistema bancario, hace falta imprimir billete, y cuando imprimes billete, sube la inflación, datos negativos, pánico en el mercado, ¿vale? Así que creo que la reunión de la FOMC, va a ser negativa, va a tener un tinte negativo, y esto va a hacer que, eventualmente, Bitcoin, pues, se desplome, por lo menos a la zona de los 19.000 dólares, puede ser que más abajo, ya veremos, pero por el momento, creo que es, por lo menos probablemente, bajista, y mientras tanto, se estará desarrollando el monitor, y acabará girándose a la baja, ¿vale? Creo que, eventualmente, es lo que va a ocurrir, y fijándonos en el ADX, podemos ver que tampoco es que tengamos mucha fuerza, estamos agarrando un poquito más de fuerza, pero definitivamente, no tanta como la que teníamos, en el último empuje, que el ADX se disparó al alza, porque teníamos mucha fuerza, en ese movimiento alcista, y sin embargo, en el último momento que hemos tenido, este de aquí pequeñito, que ha sido prácticamente tan grande como el anterior, pero bueno, independientemente de eso, ha sido un movimiento que no ha tenido mucha fuerza, y esto en parte, nos indica que seguramente, romper la resistencia que tenemos en este punto, es bastante poco probable, no es imposible, no es improbable, es algo que puede ocurrir, pero le daría una probabilidad más pequeña, que no la que le doy, a continuar cayendo a partir de esto, así que camaradas, definitivamente, en cuanto al gráfico diario, yo lo vería también bajista, a pesar de que le queden unos cuantos días, potencialmente laterales, antes de terminar con el vídeo, déjame que te pregunte, ¿quieres 200 dólares en bonos, completamente gratuito, sin que tengas que hacer prácticamente nada, siguiendo unos pasos muy, muy sencillos, si la respuesta es que sí, prepárate, porque VingXO te traemos una promoción, extremadamente jugosa, en la que puedes asegurarte, 200 dólares, siguiendo tres pasos muy simples, el primero es, registrarte con el link que tienes más abajo, en la descripción de este vídeo, el segundo es depositar 50 dólares, y luego si quieres los sacas, como tú quieras, y el tercer paso, es acumular 2000 dólares, de volumen de trading, que es muy fácil, un trade a 50X, de 40 dólares, abierto durante un minuto, ya te da esos 2000 dólares de trading, así que realmente es algo muy sencillo de conseguir, y con estos tres pequeños pasos, que te acabo de describir, ya tendrías tus 200 dólares en bonos, para que puedas tradear, y aumentar tu capital de inversión, así que ya sabes camarada, aprovecha esta increíble oportunidad, y regístrate en VingX, siguiendo el enlace que tienes, en este botoncito de aquí abajo, yo sin nada más que a mí me despido, también un saludo camarada, y nos vemos como siempre, en el próximo vídeo.